¡Hola chicos y bienvenidos a un episodio de God of War Ascension! Vamos a continuar con Kratos ¿Quieres este señor que tiene ahí una espada o...? ¿Qué es eso? ¿Qué tiene ahí? ¡Ah! Muy bien, no sé, un minotauro que quiere guerra que está esperándolo aquí en esta isla sabía que íbamos a venir aquí Ese señor sabía que veníamos aquí ¿La de combatir te la sabes? En estos parece que sí, que se la saben bastante bien, eh ¡Pilla que él, pilla que él! Madre mía, en este juego la de combatir sí que te la sabes, eh! ¡Te obliga, te obliga a que la sepas! ¡Oh, le he quitado la armadura, tío! Voy a botar este Muerto Y ahora que venga el gordo Pero no me saquen más de estos, tío Me saquen más de los pequeños Como se ve Pues nada, venga Ahí, golpea Quieto, quieto y parado Venga, cójelo Vale, lo tenemos, lo tenemos Venga, listo Sin pierna Y sin nada Cubríos, cubríos con las espaditas Cubríos con las espaditas ¿Cómo es que venían con nosotros en el barco? ¿Qué han hecho, tío? ¿Siguen en el barco? ¿Se han ido ya al barco? Preguntas y respuestas Me hago esas preguntas mientras combato Porque estoy hasta el boom de combatir Este juego como que vuelve un poco al Al primer God of War, ¿no? Vuelve un poco bastante al primer God of War En el sentido de este Combate, 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 combate Última, la más historia Ah, mira, ahí está el barco Pues mira, al final sí que vamos a ver Lo que le pasa al barco Pobre gente, eh Pobre gente, tío Tío ¿Viene a atacarme eso? Parece que sí, ¿no? Hombre, eso me lo he tirado para atacarme No sé si voy a ir hasta aquí para atacarme De parte Veremos Eh, sí, ¿qué pasa? ¿Qué quieres que haga ahora con esto? ¿Qué pasa? Vale, que hay que dejarlo clavado aquí Porque si no lo puedo subir Vale, ya está, no me había dado cuenta No pasa nada, amigo Está, con toda la tranquilidad del mundo La saltamos aquí Y ahora ya que se reconstruye algo completo Eso sí, me gustaría saber Cómo sube la gente aquí, ¿sabes? Si no puedo subir yo Cómo sube el resto de las personas aquí Esto hace ascensor Pero solo hasta el punto en el que estaba yo Entiendo Oye, esto es una coña, güey No, no parece que sea una coña Venga, tú Venga Que sí, que sí, que sí Que sois muy buenos con las lanzas Venga, que sí, que sí, que sí Que sois muy buenos con las lanzas Venga, venga, venga ¿Qué haces, eh? Venga Venga Buena Eh, sois un poquito molestos, eh Sois un poquito molestos, eh Sois un poquito molestos Ah, pero que han salido más Que han salido más Vale, vale Que salgan más Que salgan más, venga Seguid viniendo, seguid viniendo aquí Hasta acabar con mi paciencia Está muerto ya Mátalo Seguid viniendo con la armadura Y con la lance Y la spade Y el no sé qué Se muera Se muera Ya, de una Ver Para acá Que se mate ¡Uf! ¡Dios! A ver, vamos a agiar A ver, déjame irme A ver, ¿qué hay que hacer aquí? ¿Esto qué? Ah, qué bien Como ya que vamos No puede ser No puede ser, tío No puede ser Y otro allí Estos siempre vienen de dos en dos, parece Oye Si me he tirado del Me he tirado para que se quede Paralizado Con el palo leto Y se lo ha pasado por los huevos ¿Por qué no voy a causarlo? ¿Ahora? Bueno, anda que le duran muchos Vale, muerto Venga, venga, venga Se te acaba ya la tontería Bueno, como tú quieras, eh Como tú quieras, eh Venga, vean ahora No lo actives otra vez, eh Muere Muere Y sigamos Recordad que estamos camino de los ojos de la verdad Eso es que nos ha dicho el oráculo ¿Qué hace que no subes? Ah, vale, vale Que tengo que ir por este lado Bueno Tendría que ir por este lado Pero podría haber subido Coña Que no pasa ni un minuto entre combate y combate No pasa ni un minuto entre que estamos botando a un metro Y vamos a ir por el otro Fuera Sí, sí Me estaba dando para cubrirme Pero ya habéis visto la energía de servicio Vale, me ha golpeado No pasa nada Por cierto, me acabo de dar cuenta que tengo 10.000 hombres Eso vamos a gestionar ahora Venga ¿Qué pasa, máquina? Dios Venga, venga, venga Y el gurú no es ahí de elefante Pero Igualmente te vamos a Atravesar Vale Y ahora Eh, espada del caos ¿Qué puedo hacer? Te bloqueo de esquivar También si daño aumentado Este daño aumentado igual es interesante 12.500 Ah, vale Pues Nada Eh, esperaremos Tengo por aquí Parece que sí Aquí nos podemos dejar caer, ¿no? Voy por arriba Parece que se puede ir por arriba Puede ser que lo de abajo sea secundario ¿Qué haces, tío? Lo dejo Aquí, aquí me estás jodiendo, tío ¿Qué me ha agarrado, tío? ¿Qué me ha agarrado? ¿Qué me ha agarrado? ¿Qué me ha agarrado? ¿Qué le he dado? Y dice Cuando tengas un halo dorado, ¿sabes? Y son verdes los halos Pereza Cuando te toca repetir cosas Porque El juego no te pilla bien Algo De Esta Os lo aseguro que molesta y mucho Lo habrá pasado a vosotros también Vaya Es que molesta Porque además es Es como algo muy sencillo Otra vez Venga Segundo intento Ahí lo que pasa es que En el momento justo de En el momento justo de saltar No se agarra Entonces tienes que esperar A que el juego Te permita Por eso que Por eso que me han pasado muchas veces La tontería esta Esto No estoy entendiendo El Tiras de esto Ah, que lo puedo ganar aquí Ah, que tengo que ir por aquí atrás Joder, pensaba que tenía que usar la tirolina Me acuerdo a esa Buenas tardes Que tal estamos Van a salir manticoros de los huevos Si, verdad Tengo la pinta de que si Ya tenemos uno ahí Y ya tenemos otro por allí Y creo que estoy viendo otra Tío, efectivamente Sí, sí Vamos a tener aquí manticoros Con un pueblo Y probablemente me tendré que romper Todos los huevos Y saldrá con otra Por lo menos los huevos Si no tienen manticoros Me van a dar la experiencia Eh, pero Oye ¿Me los morís o qué? ¿Otos tengo que golpearlos? Eh, quizá Me está pareciendo Un poco de canteo esto Mucho Mucho estaba aguantando ya Eh Buf A ver, a ver A ver, porque aquí me han enseñado cosas Pero Espérate Que primero voy a romper los huevos Decíamos 12.500 Venga, dale A subir A subir A subir, a subir A subir Vamos a desbloquear Esquivar ataques No sé qué es eso De desbloquear Esquivar ataques Ir a atener Ah, vale Que ahora puedo Vale Que puedo esquivar ataques Ahora Puedo atacar Al mismo tiempo Que esquivo ataques Y este último es Mejora de medidor de hidra Y daño aguantado Parece que las espadas Son el único arma Que el resto son Como ya hemos visto Los elementos de los dioses Y Y lo otro que es El Un momento que estoy aquí concentrado No sé qué No sé qué me voy a hacer Y lo que hemos visto Para el tiempo Para controlar el tiempo Tengo que subir Pero ¿Dónde tengo que subir? Voy a mover esto por aquí Que voy más rápido ¿Puedo subir aquí? ¿No? ¿Por qué no me cambia la cámara? No estoy entendiendo nada ¿Por qué no me cambia la cámara? ¿Por qué no me cambia la cámara? ¿Por qué no me cambia la cámara? Me apunto ahí No, simplemente tendría que romper eso Yo creo que no me he dejado usar ¿Pero me quieres cambiar la cámara? O a lo mejor primero tengo que mover esto Ah, que he estado con una cadena aquí Ya que guay No entiendo que estoy consiguiendo con esto ¿Qué tengo que hacer con esto, tío? Esto está regenerado ya a tope Aquí ya no puedo hacer nada O hay un punto intermedio O... No me estoy enterando ya que de nada, eh Es que esto ya más regeneración que esta no hay ¿Me han tepulsado? ¿Me han tepulsado para qué? ¿Qué es lo que quieres que regenere yo ahora aquí? Vamos a ver O está roto o está puesto No hay punto medio Aquí no hay punto medio Habrá otras cosas en las que haya punto medio Aquí no hay punto medio O sea, ahora mismo no me deja interactuar con esto Ahora de repente otra vez y me deja Aquí le puedo dar a la derecha a todo lo que quiera Que esto ya no regenera más Lo puedo romper Ya está roto Otra vez con el L2 en la segué Yo voy a matar a alguien, eh Yo voy a matar a alguien, yo voy a matar a alguien Y con esa miel la cazamos Utilidad de destró Otra vez con el botón de L2 para activarlo ¿Esto se puede meter aquí dentro? No No estoy entendiendo absolutamente nada De verdad De verdad que no estoy entendiendo absolutamente nada ¿Esto está puesto o no está puesto? La cadena no sé para qué vale Es que no tengo ni idea para qué vale esto Estamos en la misma Que esto lo puedo romper otra vez Sí, lo rompo ¿Y qué solución lo rompiendo? Uroboros, voy a reventarte la cabeza Uroboros, voy a reventarte la cabeza ¿Hay algo yo que pueda hacer por aquí? ¿Por algún lado? ¿Por alguna parte? No llega hasta ahí arriba para hacer nada La cadena ahí arriba la he soltado ¿Esto lo puedo mover para atrás? Sí, esto lo puedo mover para atrás Vale, espérate Es que la cadena la puedo mover para los dos lados Lo pongo para este lado ¿Y qué? ¿Y qué va a pasar? Va a pasar que vuelva a su posición original ¿No? De hecho no me deja entrar con esto Así que sí Vale, necesito que se mantenga En esta posición, cierto ¿Puedo conseguir eso? Necesito que se quede aquí Clavado Aquí ¿Cómo consigo que se quede aquí? Aunque sea con la cadena rota O sea con la cadena sin romper Vamos a dejar que vuelva a la posición original No, 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 rompe, rompe Me rompe Vale, sigo la cadena rota Lo dejo aquí Y ahora le engancho la cadena ¿Qué pasa? No me deja entrar con esto Ya no me está enterando de nada Esto aquí en medio No pinta nada Esto sirve para subir aquí Subir aquí Yo no sé si sirve para algo Pero Aquí ya no hay más cadena que soltar Aquí ya no hay nada Vaya puzzlecito Regenero cadena Le sigue dando la posibilidad de darle Se llama Más cadena no regeneras, tío Aquí el juego sinceramente No te da ninguna pista Aquí el juego no te da ninguna pista Aquí no me está dando ninguna pista De si tengo que dejarla rota Si tengo que dejarla puesta ¿Qué es lo que tengo que hacer con la cadena? ¿Cómo hago que la cadena se quede estática? En la posición Esta Aquí no me está dando el juego Ninguna pista Además lo que a mí se me ocurre Que es esto Y de repente engancharle la cadena No nos da ninguna solución No es una solución posible Porque no me deja interactuar aquí Solo me deja interactuar con la cadena Cuando Aquí está Aquí nada No, no, no No vamos a desgarrar nada Pues chicos Esto tiene una fácil solución Diré ¿Cuál es esa solución? Pues esa solución es Ver cómo se soluciona esta mierda De las cadenas, tú Voy a ver cómo se soluciona esta mierda De las cadenas Mira, tengo aquí abierto El juego completo ¿Vale? El walkthrough completo Es la parte más vista De todo el vídeo Que son 6 horas 41 minutos Por algo será Por algo será Me estoy quedando pillado Una parte en la que se ha quedado pillado Más a una persona A ver si encontramos la solución De esto, ¿vale? A mí no, no, no No se me ocurre ya No, no quiero No quiero pensar más, ¿vale? No quiero pensar más Vale, ¿qué tenéis que hacer? Venga, sí Coña Eh, coña absoluta Coña absoluta ¿Dónde tenemos el...? No, no, esto es coña Esto es ciencia ficción Al final la mierda esta sí es importante ¿Relevante para qué? Vale Se supone que hay que mover esto Hacia la izquierda Hay que mover esto Hacia aquí ¿Para qué? Es que ¿para qué me pones entonces el gancho Y me estás enseñando el gancho de mierda, tío? Ah, espérate, espérate Que esto igual no es Ah, espérate Parte del libro de notas De la rectímedes Que así está terminada He trabajado durante años Solo un poco más Cuando termine mi viviente Conocerá la paz Este aire marino No es bueno para mis huesos Espérate que pensaba yo que Que era aquí Y aquí es para coger estos cofres Espérate Espérate que tenemos la gracia hecha Vale Entonces esto no es Vale, bueno Parece que ahora simplemente es Pues Primero sacando esto de aquí Y en lugar de mover la cadena hacia este lado No, no, no sé No había caído yo En que esto podía detener Las aspas del molino No, pues no había caído yo En esta posibilidad, la verdad Siento mucho si he desfaldado No, pero ahí no lo puedo agarrar Pero esto no puede ser Con esto parado Ahora tengo que romper la cadena Ahora tendré que romper la cadena Y esto tendré que moverlo Para que Vale, y ahora Como está eso Encajado ahí No se puede mover Bueno Ciencia ficción Wow Almena ahora de bichitos de estos Almena de bichitos de estos Esto no Suficiente Suficiente puzzle hemos tenido ya Suficiente hemos tenido ya Para que no vengáis a molestarme ahora Dame esto, anda No, yo con el escudo Venga, me voy a poner el escudo Estoy escuchando ahí algo De moverse Un engranaje o algo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno Dale, dale, empuja, empuja ¿Dónde estamos? Pues estamos en el pie, Apolo Justo lo dice ahí Por aquí, supongo Por aquí Se resalta un poco, ¿no? Como el sitio por el que tengo que ir Para esto no No tengo tanta necesidad De que me marques el camino, amigo Me habría ido bien Para lo de antes, tío Pero de antes Me ponía todo el rato Que si rompe cadena Que si Que no rompas cadena Ir por aquí por la pared Saltando no llegas Bueno, saltando no llegas ni de coño De aquí sí Pero esto no es lo que está Ahora que ves, tío ¿Qué tipo de enemigos son estos? Hola Qué bien nos lo vamos a pasar, ¿verdad? Qué bien nos lo vamos a pasar Qué bien nos lo vamos a pasar Todos juntitos, ¿eh? ¿Vas a enviar más? Ah, viene tú mismo Este no parece ningún ser así raro Parece un mal Vale La otra esquivada Que si, que si, que si Vale, lo tenemos, lo tenemos Buena, buena eliminación ¿Estamos ya? No, no estamos Pues nada Ahora sí ¿Por dónde subo? Oye, ¿me estás vacilando o qué? ¿O qué vas a subir? Debe ser algún tipo de broma Sí, debe ser algún tipo de broma ¿Qué nos agarra aquí? Había que golpear eso Pero si me he tratado de golpearlo Y no lo he destruido Mira, no hagamos más preguntas, ¿vale? No hagamos más preguntas Nada, nada No hagamos más preguntas Siga Aquí hay... Bueno, hay una lanza Que ahí se va a quedar ¿Dónde voy a saltar? Uh, qué espectacular Ha quedado esto, ¿no? Este quién es, Apolo Pues si el otro Era en pie de Apolo Esto será la cabeza de Apolo Sigo yo Ah, qué bien Vaya Guay, ¿eh? Guay Sí, guay Sin duda Me da mal que me tiren los limites marcados Si no, bueno Eh... Tiros Tiros un poco más alto Tiros un poco más alto Tiros un poco más alto, ¿eh? A ver si... Un poco el perro, tío Madre mía Oye, no me lo puedo creer Pensaba que me tenía que subir al bloque o algo Vale, por favor No me ganas de enfrentarme otra vez a todos estos enemigos, ¿no? Por favor Solo por favor, ¿eh? Petición seria Petición muy seria Petición no concedida Vale, ya por lo menos antes he visto que Lo puedo lanzar Y mandarlos a la mierda Y parece que mueren automáticamente Bueno, más rápido que esto No los voy a matar en ningún sitio Yo creo que los estoy matando todos Pero me están dando orden, ¿no? No creo que sea Tanto no salió antes, ¿eh? Pero bueno, es una forma rápida de No sé si es rápido, pero Por lo menos no me están molestando mucho Ah, es que esto no ha pasado antes Esto no ha pasado antes, ¿eh? No sé si es porque yo me he querido mover muy rápido o algo Pero esto no ha pasado antes Sí, y efectivamente había que subirse al bloque No, yo me he querido subir antes de tiempo Pero había que subirse al bloque Vale ¿Qué guay es este videojuego? ¿Qué guay es este videojuego? Pues bien chicos La Play Season 3 Pues voy a jugar en Play Season 5 Haciendo streaming O sea, no me toquen nada Primproca que os matéis aquí con una carra Eh, ya vale, ¿no? Uno menos Bueno Parece que se ha ido a poner pesada Joder Písale la cabeza Venga, carrega Ahora que Y ahora tiramos aquí de la cadenita para subir la plataforma Igual estoy subiendo demasiado Pues que va a empezar a bajar Efectivamente Baja con lo suerte Voy a mirar la vida La salud ¿Esto qué es? Vale, esto Hace girar Hace girar Hace girar Ah, mira Nos vas a tirar un bloque Un bloque Un bloque que por lo que veo Solo puede ir aquí Parece que es por aquí No sé si oía algo por el otro lado O ni he mirado Pero ni he mirado Ni voy a mirar Así me caigo Eh, supongo que ahora Tendré que saltar aquí Ok Por aquí, supongo Pero si hay caminos alternativos Yo no los estoy viendo A ver, a ver, a ver Vale Necesitaba un poquito de esto Un poquito aquí Ataque giratorio Y de darle a punto ¿Cómo vive Orbe? Tal 1500 Esto cuesta 25.000 Eso yo creo ya Lo vamos a dejar Para más adelante Esto cuesta 5.000 Vale, el amoneto de Gróboros Vamos a subirlo Vamos a subirlo Vale, sobre todo porque Reduce el tiempo de enfriamiento Y Para combates contra un enemigo 2 Aunque antes no lo he usado Con las sireas Puede ser Puede ser interesante Llevo 40 minutos Sí, llevo 40 minutos Igual habría que dejar el episodio por aquí Igual sí Igual sí Sí Nada chicos Vamos a dejar el episodio aquí Espero que os haya gustado God of War Ascension Nos vemos en la próxima Chao Game over 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 ¡Gracias!